Puede que solo sea artificial, puede que a mi manera me sirva para olvidar, prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar, como el águila que vuela en libertad, sobre el valle lejos de la tempestad. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. No sé qué me das, qué me hace volar. No sé qué me das, qué me hace volar. No sé qué me das, qué me hace volar. No sé qué me da, qué me da, qué me da. Entre las nubes, hacia el horizonte irá, sabiendo que mañana amanecerá. Y es que me hace volar, como el águila que vuela en libertad, sobre el valle lejos de la tempestad. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. No, no sé qué me das, quién me hace volar, no sé qué me das. Qué me hace volar, como la montaña se va a revolcar, no sé qué me das. Quiero ser por ti, no soy un huracán, no sé qué me das. Como una granada, a punto de explotar, no sé qué me das. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. No sé qué me das. Como una montaña se va a revolcar. No sé qué me das. No sé qué me das. Como una montaña se va a revolcar.